Integrantes de la Asociación Civil Manos de María de Nuevo Laredo este fin de semana iniciaron con la entrega de juguetes y bolsitas de golosinas para niños de parroquias y albergues, esto con el propósito de celebrarles de manera anticipada el Día del Niño. Este pasado sábado fue en los patios de la parroquia Nuestra Señora de la Santísima Trinidad el lugar en el que se efectúan las primeras entregas. Este domingo correspondió a los menores que se encuentran en el albergue El Buen Samaritano y la Casa del Migrante Amar recibir un regalo y una bolsa de golosinas que las llevaron los integrantes de manos de María de Nuevo Laredo. Es importante señalar que estos juguetes que se están otorgando a los menores es el resultado del esfuerzo y gran labor que voluntarios y personas de buen corazón han otorgado a través de la campaña Por una ilusión Dona un Juguete de Corazón que realiza esta asociación.